El mundo es vuestro El mundo es vuestro Y tenéis un litro, levantarlo No estoy sereno, no hay razones para estarlo No estoy sobrio, no hay razones para estarlo Para estarlo, con levantarlo Si empiezo a calentarlo Y tenéis un litro, levantarlo No estoy sereno, no hay razones para estarlo No estoy sobrio, no hay razones para estarlo Para estarlo, con levantarlo ¿Bien? Mi canción es triste y me falta la ambición El mejor que yo no existe y nada llama mi atención Tengo el glamour de un japo Pero al menos lo hago guapo Y con mi puto grupo destapo otra botella de ron Ven con los colegas, quiero ver lo que decís Cuando cruja tu canción, tu acapella y tu remix Sigo, mi rap va más allá de lo físico De lo estético, he aquí mi disco Con un muñeco de mierda Querían hacerme voodoo Mis raps salieron de un garaje Pero mis huevos huelen a champú Borracho en público, hombre en privado El placer no es pecado, lo he explicado Mi rap se dirige De los oídos a donde te dijen Zaragoza no hay amor si el guión no lo exige Mi nombre es Javier, soy un mito inimitable Mi superioridad en un micro no es cuestionable Algunas veces el destino es tan cruel Mi antigua novia bebe más que más hiel Y está desmejorada para la hinchada en la grada Vino mi rap, hijos de puta me querían tumbar Pero hip hop estaba en mí Como Dios en Jesucristo Y muchos mercaderes se acercaron a mi templo Pa' fumarse un pisto Ahora que somos cinco escrotos autosuficientes Bendigo a los clientes Si empiezo a calentarlo Y tenéis un litro, levantarlo No estoy sereno, no hay razones para estarlo No estoy sobrio, no hay razones para estarlo Para estarlo, con levantarlo Si empiezo a calentarlo Y tenéis un litro, levantarlo No estoy sereno, no hay razones para estarlo No estoy sobrio, no hay razones para estarlo Para estarlo, con levantarlo Sé de dónde vengo y sé a dónde voy Si, si tú lo sabes y yo lo sé Sé cuándo debo de hablar, sí Sé cuándo debo callar Acérquense, enemigos, cúbranse No sé si doy en el blanco Porque no sé dónde caen las granadas que lanzo No sé si es soneto o prosa Solo sé algo de poesía y algo de cortesía Sabemos manejar computadoras Diseñar metáforas Corregir a Pitágoras Pero quién sabe cómo distraer a las guapas Cómo despistar policías No te vamos a enseñar nada Que no sepas, ni nada Que no quieras aprender Tú lo sabes y yo lo sé Que ponen los pies en la luna Pero quedará una enfermedad a falta de vacuna Solo sé que donde caben ovaciones Caben consuelos Mantén tus pies en el suelo Yo sé resolver un problema Me sobra cualquier teorema Yo sí sé a qué sabe la crema Nena, sabes tú de dónde sale la miel Han puesto precio a mi piel Pero sé andar por este nivel Esquivando edificios Entre virtudes y vicios y precipicios Martes, miércoles, jueves Sé que el tiempo estropea los muebles Sé más de ceros que de nueves Aprendí algo del suspenso Traigo el suspense Si empiezo a calentarlo Si empiezo a calentarlo Si tenéis un litro levantarlo No estoy sereno no hay razones para estarlo Para estar loco levantarlo Si para estar de muerte Tengo que acabar en un coche fúnebre Ser un ser inerte Música de fondo lúgubre Casi prefiero estar mal entre vivos Entre divas Con mis movidas y con mis líos Violadores contra otro Cualquier grupo Es un España mal Daniel de honor No os dejamos ni uno Poned el culo Flagelación al galo con correa Pelea de callos En escenario Ordi instantánea Sorprendo me de tener en memoria Tanto párrafo Si ni me acuerdo de lo que hice En mi último verano Supongo que fue en la costa Whisky and soda Toballas Discos de moda Y poco más Tinturas de avispa en pasarela Diosas que veo Desnudas enteras Por tan solo dos monedas Hablo de pipi shows De paja en cabinas De penes De látex Con venas Y todo en estanderías Golferío Fui culo De mal asiento En pupitre Aprobarome Para perderme de vista Al instante A que te dedicas Veodo A beber litros de cal Y a posterior Y cagar petróleo El 1 de enero Me quito de fumar Y me apunto al gimnasio Y aparco los vasos Os lo juro Promesa incumplida Como todos los años Acabar impregnado De tragos Hasta el culo Os lo aseguro Si empiezo a calentarlo Y tenéis un litro Levantarlo No estoy sereno No hay razones Para estarlo No estoy sobrio No hay razones Para estarlo Para estarlo Con levantarlo Si empiezo a calentarlo Y tenéis un litro Levantarlo No estoy sereno No hay razones Para estarlo, no estoy sobrio No hay razones para estarlo Para estar loco, levantarlo W Te lo pone ahí A las primeras de cambio Pon las manos después de mi DJ W Estaba escrito Vicios y virtudes W W W W W W No a mí No así Co Es lírico Escrito bajo larga tilde Marrones, morenas, coronas Demás cosas están de más Si hablo de calles, hablo de marrones Si hablo de nenas, hablo de morenas Si hablo de competición, hablo de coronas Marrones, morenas, coronas Si hablo de calles, hablo de marrones Si hablo de nenas, hablo de morenas Si hablo de competición, hablo de coronas, marrones, morenas, coronas Sigo cruzando a pie las calzadas, paredes siguen manchadas Nadie quiso bailar mi balada, hablo de esto y de aquello Solo describo, sin nudos ni desenlaces, los bares guardan su mafia Whisky, corta hemorragia, de los heridos por amor, nostalgia Veo chavales en las esquinas, queriendo ver más allá de estas cortinas La política ya no me importa, el gobierno no me soporta Tengo esta lengua que no se corta, soy un inconforme Hay razones para quejarme, no hay razones para conformarme Creemos en lo que hacemos, solo mis demostraciones dirigen mi barco sin remos Aquí hay un arma por cada enemigo, pero no hay mejor munición que la intuición Yo congelo el tiempo y caliento el ambiente, nena, está pendiente de nosotros todo el continente Mientras se consume tu cigarro, viendo como manejo el cotarro Y solo son maneras de hacerme un sitio en las estrellas Desde las aceras me preocupa la capa de ozono No a mí, no así me has de arrebatar el trono La ciencia es mi influencia, rap es la esencia La fama una consecuencia y fuimos anónimos con los mínimos ánimos Ahora somos los mismos sinónimo de máximos Si hablo de calles, hablo de marrones Si hablo de nenas, hablo de morenas Si hablo de competición, hablo de coronas Marrones, morenas, coronas Digo lo que pienso y cargaré con la culpa Piensa lo que digo y quédate con la disculpa Tengo armas y diplomas, aquí hay algo de amor y algo de odio En cada episodio a veces duelen tanto los desamores Como los tumores, como los falsos rumores Sin embargo, lanzo piropos a chicas Soy demasiado dulce para ser amargo Me dejo caer por tu ciudad Yo con estos andares Me fui sin pagar de los bares Ahora sube el volumen con delicadeza Y evítale a mamá el dolor de cabeza Que no soportan más culpas el alma De los que estamos perdidos en este bosque Aquí hay días que triunfa la eficacia De las picardías sobre la diplomacia Con la cabeza sobre los hombros Yo puedo encontrar la inspiración entre los escombros Solo en la calle se ven pasar las morenas Y los marrones como se ven pasar los aviones Para cumplir las leyes hay que conocerlas Pero ni en la guerra, ni en el sexo hay reglas Desnúdate, nena, pero déjate los zapatos Déjate llevar por los arrebatos La vida es una pregunta sin respuesta Y no hay respuesta más honesta Calcula esta resta Nadie es perfecto Pero vuelvo a dar en el blanco Y sigo sin dejar sitio en este banco Si hablo de calles, hablo de marrones Si hablo de nenas, hablo de morenas Si hablo de competición, hablo de coronas Marrones, morenas, coronas Si hablo de calles, hablo de marrones Si hablo de nenas, hablo de morenas Si hablo de competición, hablo de coronas Marrones, morenas, coronas Espera, espera que va a hacer unas movidas Es W, la escuadra está por la escuadra Un respeto para todos los parches en Colombia Un respeto para todos los parches en Colombia Hardcore por mercromina, doy rincón por esquina Sudor por adrenalina, hardcore por mercromina Somos 20, 20 te miran mal, mal 20 W vino con 20, en este plan venimos Somos los típicos joteros que curramos poco Si en la J hay cabrones yo soy un cabrón más Mamones no lo quieren cuando cogemos el micro Se hace falta, yo soy el don Javier Ibarra es el que canta, así es como cuelga Rompiendo la mierda abajo No tenemos miedo a ningún MC, bastardo Trae esa mierda pa' calla Vengo del mejor grupo que parió una puta llamada España Puta España, ok, me cago en el rey, vivo en la montaña Bajo a la ciudad y que me encuentro, maldad en los niños Hay 41 grados ahí fuera, no sé qué será Pero me da que es en la atmósfera y la peña no se entera Si no hay justicia no hay paz y vuestro puto todo por la patria me hace vomitar Escuchad, la ley subyuga, los pájaros se quieren fugar No, los niños ya no juegan por jugar No vengas aquí si eres militar Te vamos a debilitar, a quitar las ganas de gritar Trae serrón, es la canción De los que saben que el dinero es la condena del hombre En nombre de la muerte vino el hambre Y se llevó a tres niños y no No eran los nietos del rey Yo estoy más guapo callado Vas a venir a callarme tú con terrorismo de estado Te di permiso para fabricar bombas con mis impuestos No, pues entonces no lo llames democracia No hay justicia si la guerra está justificada Bajo el signo de la fábula crucificada Bajo la cruz justifican genocidio Y con la cruz golpean hasta el homicidio No es por Dios, es por el monopolio del petróleo Dios no tiene odio, coño No es por las víctimas, más víctimas No resucitarán vuestras víctimas Y así va la historia De vuestra gloria es escoria Tiranos en Europa, América, África, Asia y Oceanía Tenemos miedo a vuestra sangre fría No es un mensaje, es un insulto Todos somos adultos No, yo no soy uno más en el bulto Yo estoy jodido porque no puedo esconderme Y solo puedo beber Trae ese ron, joder Trae ese ron, de vuelta a caes Trae ese ron, de vuelta a caes Trae ese ron, de vuelta a caes Pásate se maca Pásate se maca Trae ese ron, de vuelta a caes Trae ese ron, de vuelta a caes Trae ese ron, de vuelta a caes Pásate se maca Cada vez más sordo, cada vez más loco Tampoco estoy roto, pero por poco Cada vez más solo y cada vez más triste Cada vez más cadáver, ¿quién coño resiste? Trae serrón, es la canción De los alcohólicos por desamor que viven soñando Viven cantando, yo estoy entrenando Estos versos perfectos que he estado pensando Harto de tanto falso, dando saltos Lanzo hardcore, basto en párrafos largos ¿Tú quieres ser un ex? Sí, te doy mucho trabajo Haz balance, chimpancé, no estoy a tu alcance Te matarán las llamaradas Camarada, para nada pararás la ráfaga Que acá te lanza la cara Nada que ver con Chayanne, mis palabras estallan Cuando yo sueno críticos y fans callan, se rayan Saludos desde el lodo, ni por todo el oro del globo Vendo mi método, yo solo jodo Rimas en ritmos, coño, defiendo mi apodo Y el de mi grupo, por eso ocupo un puesto en tu lólogo Mi flow es barroco, exagerado, nunca lo loco Cheque, yo rompo todo lo que toco Y así toqué tu orgullo, y así concluyo el murmullo Desde que mi flap destructor fluyó Es mi ejercicio, una virtud y un vicio Son gajes del oficio, cuando fans me sacan de quicio No soy yo un Bon Jovi, sueno bastante más heavy que sin Freddy La pregunta es, ¿para qué cantáis si no os sentís? Putas del rap a mí, sí Putas del pop a mí, sí Debeis ir de trippy Entiendo a los que me rechazan Hay otros que me abrazan Y otros me llaman y me amenazan Co, si no brillo yo, brilla mi ausencia No me odiáis a mí, odiáis a vuestra impotencia Solo por sacar un disco ya soy una estrella Igual eres tú el gilipollas Trae esa botella, trae ron De vuelta acá Trae ese ron De vuelta acá Trae ese ron De vuelta acá Pásate ese maca Trae ese ron De vuelta acá Es el Ron a ese Ron de vuelta a K Es el Ron a esa te se maca Escupo este barro sobre una instrumental de la R Peña haciendo mierda, pam, sin mierda Y son juguetones como Ken Yo a esa mierda y fuera Me clavo las espinas de las rosas que piso Mi nombre es Javi, pero tu diosa Tú puedes llamarme Dioniso Besarme sin permiso, secarme el sudor sin prisa Y sin promiso dedicarme una sonrisa Trae ese Ron, es la canción Casey Yeo es el artista, nena, pásate ese maca Yo vivo como si la muerte no existiera Nada quiero, nada espero, nada llega Recuerda, duermo en tu tejado Cada vez que sueno en tu cadena resucito Es mucho más que un trito en la rutina De los celos de tu novio en cada esquina Vigilándote, tus padres, los amigos, las amigas Vive la utopía, nada es lógico Un sueño cada día no es algo paradójico Estudié filosofía en Cami En Father First y en el tremendo Menda Nena, ya te dejaré una cinta Recomiendo a Da Vinci, no a DiCaprio Saben mejor los labios de los sabios Y saben más, a mí las fiestas me deprimen Y más cuando chavalas desalmadas Deciden cometer su crimen Conmigo, ¿qué coño le echo yo a tu ombligo? Prometo una resaca de champán y ser un buen amigo Mal marido, no son latidos, son alaridos No, tomo ácidos, pero en mi almohada se oyen ruidos Son canciones inolvidables No soy lucho gatica Conozco los caprichos de la métrica Y así se explica que una voz sea fantástica Y mi técnica ebria resulte drástica en tu espástica Yo soy inteligente Mi suegro dijo, me alegro por tu cerebro Pero, ¿dónde está la pasta? Buscando ayuda en un bolsillo Me encontré un agujero y me cabía un dedo Y dos, y me rasqué los huevos Me casco pajas haciendo memoria Igual que tú, solo una embolia Podrá separarnos Y esa es mi cruz Necesito organizar todo esto No es excusa, pero está escrito sin musa Es demasiado vértigo Para un tímido subir tu divido Soy un vividor inofensivo sin líquido Por eso te lo pido, por favor y con motivos Hasta seis veces en el estribillo Trae ese ron Trae ese ron de vuelta acá Pásate ese maca Pásate ese maca Trae ese ron de vuelta acá Trae ese ron de vuelta acá Pásate ese maca Pásate ese maca Si hacemos bombo clap Ya sabes de lo que estoy hablando La Jota es la Jota La peña andando por ahí ¿Dónde están los colegas? Bien Sabes mucha peña igual no sabe dónde va Pero lo tienen todo ya pensado No viene la luz Pero lo ven otra cosa Es algo como el frío Es rap de enviarnos Es la antipatía al máximo grado supremo Es rap del que no bailen Del que vivan los feos Del que se joda Si no le complace el evento Intento hacer de esto lo que buenamente puedo Debo sacarlo arriba y no ahogarlo en el Ebro Sospecho que a un ciego hoy no seré feliz creo Razón llevo, me temo, maldito presentimiento Con problemas conyugales Con problemas conyugales a costas vengo Cuando mi familia por desgracia dejó de serlo Necesito recreo y solo beber quiero Me lo tomaré en un tubo camarero y con hielo Nunca fui romántico, caballero Las damas primero y yo detrás viendo traseros Gran mago el cerdo en cel ha vuelto Me la pelo como un mono y con eso me quedo Amigas con careto en el espejo de viviente muerto Tonos cazayeros después de un gran sábado sin freno Y es que no puedo estar quieto con el caznate seco y sin aliento Aun con esto vuelo a arrepentimiento Juego rezos, lamentos, besad mi suelo Como el papa en aeropuertos leve aroma fiemo Alguien va suave de cuerpo o sufrió las consecuencias De ver un completo directo de los del verso 4 para 28 echaré el resto 3 para lo mismo Y solo quedará el consuelo del retiro primero Y luego volver por donde se vino Eso por lo pronto, eso por lo menos Si me apuñalas, no es ningún trofeo noble Por la espalda, no es ningún trofeo noble Sin testigos, no es ningún trofeo noble No, eso no es ningún trofeo noble Si me apuñalas, no es ningún trofeo noble Por la espalda, no es ningún trofeo noble Sin testigos, no es ningún trofeo noble No, eso no Empezáis a sudar sangre en mis sueños más recientes, BMCs metidos en la cama que querían dormir para siempre, yo soy el nuevo despertar, igual que el sol sale de entre las montañas, yo salgo de entre los ritmos para molestar, no paramos de dar raps, ninguno de vosotros es mejor que violadores del verso y da igual lo que digáis en raps, no lo dije yo, fue media España la que habló, si preguntáis a la otra media fue que no, no soy yo, co. Yo me shuleo en el rap, porque tengo estilo, como el cabrón que busca ligue a las puertas de su BMW, que es lo que no te frenó, que ahora te falta el oxígeno, por no decir que no, llego a la plaza, me señalan con el dedo, no le tengo miedo al ruedo, porque ahuyendo pedos puedo, debo de ser la P.O.L.L.A. porque a las chicas se les caen los cigarros de la boca, no te preocupes, son rimas desenfadadas, que harán que te enfades con el espejo por sus carcajadas, por tus parrafadas, por tu cara nada, vendrá de la nada y solo podrás paliar el dolor con pomada, tonto lava, vine del barrio La Jota, el Presión y el Alan me enseñaron, ya tomé buena nota, hoy es vida contemplativa y solo busco el placer, no hago nada y así nada se queda sin hacer, sé que nací ayer, pero una mujer me hizo envejecer de repente y desde entonces ni un amanecer me vio sereno y un demonio en cada esquina dijo obédéceme y volví a ser esclavo del veneno. No venceremos, nena, por ti por mi hoy rezo, desde que empiezo el día con un bostezo, en Zaragoza hay buenos rappers, sé que puedo seguir tan orgulloso de vosotros como vosotros de mí que sí. Si me apuñalas no es ningún trofeo noble, por la espalda no es ningún trofeo noble, sin testigos no es ningún trofeo noble, no, eso no es ningún trofeo noble. Si me apuñalas no es ningún trofeo noble, por la espalda no es ningún trofeo noble, sin testigos no es ningún trofeo noble, no, eso no es ningún trofeo noble. Te diré un por qué, un cuándo y un cómo, traje la competición, sí, pero también traje mi amor por esta religión y una mente en guardia para cualquier situación. Unos vinieron a rendir culto, otros solo a hacer bulto, pero todos y cada uno se fueron convencidos de que son alguien y que tienen algo importante que hacer en el mundo. Mi música, sí, es para meterse en líos, para educar a críos, para creerse Dios. De preguntas como desconocen tanto de mi técnica como del cosmos. Internacional como Penélope Cruz, W es el rayo de luz y en ello va la juventud. Somos los elegidos, tenemos la nota de los aprobados con la cara de los suspendidos. Lo siento, pero he vuelto, porque el micro anhela mis pies y mi aliento. Dime si no soy real, yo, el original, haciendo un rap sin igual, lírico el más duro mineral. No, no digo que mi solfeo merezca trofeos, a pesar de abarrotar coliseos. Mis zapatillas se agarran al asfalto, las niñas dan el salto a zapatos de tacón alto. Vuelvo a ser noticia, porque sueno tan íntimo como una caricia. Y tan profundo como el océano, con el pecho al aire en verano. El mundo, sí, parece estar pintado a mano. Estamos, estamos, estamos ahí, con P, no, competición no hay. Estamos, estamos, estamos ahí, con P, no, competición no hay. Si me apuñalas, no es ningún trofeo noble. Por la espalda, no es ningún trofeo noble. Sin testigos, no es ningún trofeo noble. No, eso no es ningún trofeo noble. Si me apuñalas, no es ningún trofeo noble. Por la espalda, no es ningún trofeo noble. Sin testigos, no es ningún trofeo noble. No, eso no es ningún trofeo noble. ¡Suscríbete al canal! 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 Aun con el fuelle al cero me osmeo que no Soja y relax con un simple pajo Después me fumaré un cigarro y como nuevo Hablo de estado de ánimo, mi estado anímico Slanguito, momento, álgido en vida ya es un clásico Aun teniendo las mejores líneas del mundo Me falta algo, no sé qué es, pero me falta algo Lleno vacíos, base de tragos El remedio fácil para problemas complicados Vida arreglada siempre a base de parches Hombre sobresaliente con daños notables De lo que ves, créete la mitad De lo que no ves, no te creas nada De lo que ves, créete la mitad Pero me ves y empiezas a creer Que el estrés es lo que viene después de verme Y es que este expediente que tienes enfrente Vino a conquistar el milagro de tu bajo vientre Nada que hacer, MC, te darán por muerto Si hay un micrófono abierto, todo se ha cubierto He vuelto, es la vida de un príncipe sin estirpe ¿Cómo decirte? Irte o arrepentirte Colega, calma tu cólera o te dolerá Mi rap llegó a tu bóveda y no se moverá No me vendí, ¿qué va? Me defendí, no creí ni en ti, ni en ti Por eso estoy aquí, en ti, en ti Algunas tías sonríen, pues saben quién Rapea bien, nací en el infierno así que no se fíen Hací en MCs, metí en crisis A mí sé, tú sé, ni en MIDI, ni en DVD Whisky, si porros es todo, con colegas me muevo No sé a qué juegas, no me llegas ni al forro de los huevos Competiciones, non, el campeón Dijo, si vacilas, pilla rimas imaginativas, hijo Jódete si subo y desde arriba te señalo Vas a morir al palo de párrafos Lanzados por astros del hardcore Aptos para daros un pacto De bala en las paredes de tus cascos De lo que ves, créete la mitad De lo que no ves, no te creas nada De lo que ves, créete la mitad De lo que no ves, no te creas nada De lo que ves, créete la mitad De lo que no ves, no te creas nada De lo que ves, créete la mitad De lo que no ves, no te creas nada Recuérdame como Aristóteles Porque sin perder papeles Llegamos a obtener laureles Así me las arreglo en cualquier lugar Y de competición mejor ni hablar Porque desde este rincón Manché de rap Tantas corbatas como calculadoras Incapaces se dan el piro En Kuwait caen a tiros Así es el cristal por el que os miro Este micrófono es como algo Que te vuelve loca Como algo que se mira Pero no se toca Donde lanzar mi granada Esta manada consiguió casi todo Siendo casi nada Que pongo ahí mis métodos Mi nombre estuvo en el anónimo Como en bocas de todos Sin fórmula, sin definición En la calle como en el sexo Andar con precaución A priori queda sobrevivir A lo peor Con la mentalidad de que soy el mejor Si en competiciones hay nenas Se les ríen nenas Después no hay quien hable con nenas Os cansaréis de ver esta jeta Podréis odiar al poema Pero no al poeta ¿Ah? Pónmelo ¿Ah? Pónselo ¿A qué whisky sin hielo? ¿A qué paladar sin caramelo? Siendo el mismo Ando con mis modales Y con este romanticismo Sigo comprometido A veces no, a veces he tenido A veces no, a veces he sido No fue por suerte Ni por caras bonitas Esquivos y varitas Mejor señoritas Más molesto Por ser más chulo que el resto Más fanfarrón que modesto De lo que ves cree de la mitad De lo que no ves No te creas nada De lo que ves cree de la mitad De lo que no ves No te creas nada De lo que ves cree de la mitad De lo que no ves No te creas nada De lo que ves cree de la mitad De lo que no ves Me seduce la inteligencia, me seduce una cara y un cuerpo cuando veo que hay una mente que los mueve y que vale la pena conocer. Yo hago el amor con las mentes, hay que folearse a las mentes. Yo hago el amor con las mentes. Tan solo quiero que me expliques cómo vas a ser fiel, cuando yo coja el micrófono y te olvides de él. ¿Quién va a parar a tu pasión? ¿Tu razón? ¿De cojón? No conocía ninguna en ninguna relación. No presento la mentalidad sueca con beca, completamente loco por pecar. No me perteneces, no te pertenezco, solo cuando aparezco y con mi luz te busco. Te dije yo te haré soñar y soñar está bien, pero de vuelta a la realidad estarás conmigo al cien por cien. Pues déjame soñar solo mi drama y cuando quieras algo trascendente en la cama me llamas. Después de aquella bronca cariño se escribe con K y fue que aquella noche la volvimos a montar como dos jóvenes. Y empezó a llover, conozco un piso franco y nos tuvimos que mover. Mi habitación era un jardín botánico y el amor no es matemático. Pero hay caricias calculadas y hay versos calculados. Con mi lengua en tu espalda escribí un soneto raro. Afuera la lluvia desafinaba y dentro otra lluvia pero de confeti en tu coño estallaba. Mi cuerpo está en tu cuerpo y ¿quién nos separa si mi alma nos miraba desde el techo con cara rara? Cuando me escuches, cuando te duches, recordarás aquella lluvia. Pero tú, tú estás mejor en mi memoria. En sí se estáis mejor entre el público y real. Como esta historia nuestra línea divisoria. Bien, sigo esperando el latido del teléfono. Todo mi honor en torno a un tono que no sonó. Da igual, llamaron otras y todas llenas de cosas buenas. Pude amarlas sin problemas, vivo con el alma. El cielo es mi patria y Dios es mi padre y escribiendo rap alcanzo calma. Tengo estos versos que devoran rebaños en mi cabeza como una enfermedad durante todo el año. Tú quieres posar desnuda y yo te retrato, pero no hay verso sensato para tu hermosura. Siempre nos queda el futuro y la duda de si durará. Todo está en jugar y sudar. Por eso soy adicto al amor platónico y al placer de la nostalgia cuando estoy solito. Después de todo sé que nada es permanente y que al impaciente se le olvida la miel del presente. Nada es tan urgente, nena, nada tan importante. Nada merece más la pena que el instante que tenemos delante. Y el siguiente y la oportunidad de hacerlo diferente. Es evidente que ni yo soy Kimi, ni tú eres valle. Es normal que esto falle. A mí me gusta la calle, a ti te gusta el detalle. Joder, no quiero rayarte. Yo tengo esto, lo otro y poco más y me sobra pa' darte. También tengo un cerebro cascado y un gatillo atascado. Y así ni me aburro ni me enfado. Vengo salido del abismo. Entiende que me cuesta volver a creer. En mí mismo es la antigua postura ambigua del hombre. Que conoce la belleza y sus redes. El éxito y las mieles. Una mujer infiel yo sé que huye de una cárcel. Otra película es cuando el infiel es él. No sé, con las personas es difícil. Machos y hembras, blancos y negros. Yo vine a ser gris. Bien, como ya sabrás, rimo, palabras y eso es todo, coño. Ahórrate ese puto protocolo. Ven si tienes planes o tetas como flanes. Ven si aún no sabes cuánto vales. Ven si él te subestima. Podemos enseñarle a llorar. Soy un mártir, no un santo. Y por supuesto te quiero follar. Bien, se acabó el verano. Todo ha sido un juego. Espero que os hayáis divertido. Y que entendáis que si alguna vez me creí el mejor fue porque ella lo dijo. Y da igual lo que digáis en traps. Y por las ruinas que dejé detrás. Por eso hoy no le temo al fuego, pero sí a las cenizas. Y por las ruinas que dejé detrás. Por eso hoy no le temo al fuego, pero sí a las cenizas. Cómo son los huevos de oro que he de poner. Para que te enteres que me tienes en serio, nene y tenso. Yo solo quiero estar sin molestar, sin protestar. Ser un molestar, disimular. Bien, mala suerte de ser vistas. Dios bendiga a la familia Ibarra. Mala suerte de ser vistas. W, hasta que la muerte nos separe. Mala suerte de ser vistas. F, hasta que la muerte nos separe. Mala suerte de ser vistas. Dios quiere y os admira. Admira. Siento veros dejado en ridículo. Siento veros sacado colores, no era mi intención. Siento veros tirado de sillas con mi círculo. Lo siento, pero de mi grupo esa es la misión. Cátedra, rap, solo universidad. No compite contra solo rap, arbulario, chaval. Me apetece estar solitario con mi especie de solitaria. Y comerme un toro se hace falta. Pelino, encelo, vista de lince. Ciego que a pedacera no veo solo borrones con pelo. Crónica, conjuntivitis, ojos parecen inundados de serrín. Y gotas de colirio no ponen fin. Me cago en. Si mi madre es la reina del mundo, yo ruido de cantina. Somos monarcas de andar por calle. Sergio Rodríguez, el puma, en jaula, el indomable. ¿De quién me cuida? Yo no, pues condenado a morir de hambre. Rap tan frío como follar. Se ha muerto en el polo sur o norte. Que no os importe nadie como este rostro pálido. Ilusos, ni DJ, yo números uno en el mundo. Descubrí que el mundo es solo fantástico. En la tocha, la acción por las luces de neón y bombillas rojas. Solo un problema, soja y os odia. Y lo único que me gusta de vosotros son vuestras novias. Alcohol como fuente de recurso literario. Podría haber buscado la inspiración en otro lado. Es habitual en mi visitar ciudades. Algunos de sus bares monumentos, los bien postales. Soy así de triste porque cambiar me cuestiono. Ya no me importa nada, no me importa todo. Me vais a agarrar la polla, man, porreros. Cual pura sangre semental de establo. ¿Sabes de lo que hablo? No me explico que pierdes el pico y te largues con tu vocablo. Jamás letras como las tuyas. Por fortuna, acá ni una. Siento haberos dejado en ridículo. Siento haberos sacado colores, no era mi intención. Siento haberos tirado de sillas con mi círculo. Lo siento, pero de mi grupo esa es la misión. Esa es la misión, yo solo. Gran mago, Beodo, se lo bebe todo. Mi familia, violadores, se lo beben todo. Mi hermano rebel, se lo bebe todo. TPV, ajá, se lo beben todo. VKR en Torrejón, se lo beben todo. SFDK, se lo beben todo. FrankT también, se lo bebe todo. Hablando en plata, hermanos del mal, se lo beben todo. Gran mago, Beodo. A solas con un ritmo, tío. Gran mago, violadores del verso, go. No hay más. Ajá. Buen Siao. Ajá. Segunda vez, go. Mongolos. Me vais a comer el saco de nueces. Ajá. Buen Siao, bien. Garra de cristal, go. Puño de jabalí. Eh, ¿qué pasa? En Zaragoza no hay amor, tíos. Ajá. Borrachos y borrachas. Eso es. Me da igual a cuántos he vencido, dime a cuántos he convencido. No bebemos obligados, ni jodemos más de lo debido. Solo un susurro y un plan prohibido. Se cuentan al oído. No te diré en quién me inspiro. Político. No te diré a qué aspiro. Científico. Coquita las manos de mi pan. Infalible. Solo mi plan. Solo mi clan. Dame, dame. Aprendí a pedir en la escuela. El bronce no consuela. Chavales, tenemos un rincón en las catedrales. Un huevo en los portales, consonantes y vocales. Mi verso es sagrado. Y a este viernes le sigue un sábado. Y a esta calle le persigue el Senado. Por consentir a delincuentes. Por soportar a enamorados. Hip Hop Universo. Quien taza sus días como un preso. Por echar de menos este beso. Sin licencia ni experiencia para hablar de amor. Pero soñamos con Venecia. De nota ciertos aires, pero no doy la nota. Nadie le tomó el pelo a este idiota. De lo contrario, fusilo y dolos si es necesario. Yo no vi nada, comisario. Me declaro inocente. Cúpulo con mi papel de gente. Tan diferente del de presidente. Como un villano. Camino sin que se me note. Ciudadano. Camino sin que se me note. No te diré en quién me inspiro. Político. No te diré a qué aspiro. Científico. ¿Qué te importa? ¿Con qué te importa? ¿Qué te importan todos los demás? ¿Qué te importa? El silencio y el cansancio. El odio y la tristeza. ¿Qué te importa? Todos los demás. ¿Qué te importa? El silencio y el cansancio. El odio y el odio y el odio y el odio. El odio y la tristeza. ¿Qué te importa? Todos los demás. La soledad es mi palacio. Saboreo despacio. Dale tiempo y espacio a este necio. Pues creció el desprecio y rechazo hacia cualquier flechazo. Dame tiempo y espacio y dámelo a buen precio. Que yo te haré apreciar el silencio y el cansancio. Político a pesar de la distancia. ¿No tenéis trabajo? Trabajo. No es esa la cuestión. La cuestión es tiempo y espacio al corazón. El tiempo es dinero. El dinero es poder. Es poder comprar un espacio donde poder joder. Y no es eso a lo que aspiro. Pero me rodea el orden. Iré a cagarme en las butacas del Senado y gritaré que os den. Fabricáis jóvenes locos. Competitividad es el demonio de la educación que dais. Exijo cultura y motivación. Y buena intención a los profesores de esta nación. Vais a tener que limpiarnos de las calles como la puta basura. Jefazos y curas. Otros sois basura. Con los restos de los presidentes muertos. Abonar estos tiestos sembrados de cannabis. ¿A quién coño prohibís? ¿Quién coño sois para prohibir? La ley va en contra del hombre. El hombre debe decidir. Mamá naturaleza dijo. Coge lo que quieras. Pero nada es tuyo, hijo. Y tú dibujaste fronteras. Negaste al hombre una tierra que no es tuya. Pero ya te enterarás. Cuando el odio sustituya la tristeza que nos une. Desde el túnel, desde aquí. Los que no aspiran a nada. Y esto está inspirado en ti, hijo de puta. ¿Y qué te importan todos los demás, señor juez? ¿Quién coño sois para prohibir? La ley va en contra del hombre. ¿Y qué te importan todos los demás? ¿Qué te importan? ¿Qué te importan? El silencio y el cansancio. El odio y la tristeza. ¿Qué te importan? ¿Qué te importan todos los demás? ¿Qué te importan? El silencio y el cansancio. Lo he hecho con experiencia en que simplemente sé hacer lo que sé hacer. Ni este país, ni este mundo no están hechos para mí. No encajo aquí. Me he de morir o he de seguir así. Sufro por lo que es mío. Y cuido de que vuestros oídos estén servidos. El rap aún no he escrito, insisto, en lo nunca he visto. Trío de tíos en vilo, bastante más que fino. Rap es mi sino. Me estáis subiendo el tabaco y me jode. Y al final acabaré fumando caldo como mis mayores. Fueron tiempos peores, ahora no son mejores. No creo. O veis con buenos ojos a traidores. ¿Estáis ciegos o sois cómplices del robo? Borregos obedeciendo a lobos. Desde que nacimos empezó el fin del mundo para todos. Están adelantando fechas, se nos muere el globo. ¿Qué te importa? El silencio y el cansancio, el odio y la tristeza. Todos los demás. El silencio y el cansancio, el odio y la tristeza. Todos los demás. Todos los demás. ¿Qué te importan? ¿Qué te importan? Pues los demás Hoy te he visto sobre tus bases rapeando Y es que tengo que decirte que yo tuve que llorar Hoy te he visto sobre tus bases rapeando Y es que tengo que decirte que yo tuve que llorar Hoy te he visto sobre tus bases rapeando Y es que tengo que decirte que yo tuve que llorar Hoy te he visto sobre tus bases rapeando Y es que tengo que decirte que yo tuve que llorar La doble W, baby, huevo, 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 huevo Tuvo que llorar, hey, si yo, baby Yo lo vi llorar, yo lo vi llorar, yo, yo R de rumba, baby Yo te vi llorar, yo te vi llorar Y digo, también lo he visto yo Tuvo que llorar, tuvo que llorar, yo Es hate, yo, es hate, yo Tuvo que llorar, wow, wow, wow Rampurismo desde su hita, wow, 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 wow W, baby, huevo, 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 huevo Wow Ojo, 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 así, ni más ni menos, es lírico, el micro afino, do re mi, do re mi, cap, capricornio, 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 los tipos duros se arman para la ocasión, yo así reclamo mi ovación, el hombre pobre encuentra su vocación, actores no pesan con esta pasión, capricornio, el asesino en la serie, en estéreo, más necesario que serio, capricornio es el juego, fundamental, desde luego, aire, tierra o fuego, capricornio, pisó tu jardín, fue suspenso en latín, puso la tilde en la i de carmín, no, es el gobierno, no, capricornio, no es el infierno, pero si el invierno, trátalo de usted, al expulsado de un cabaret, al espacio entre espada y pared, capricornio es el último botón de la blusa, gatillo en esta ruleta rusa, es el toque de atención a un pijo, a un macarra, presta atención a esta pizarra, el mundo es un pañuelo, la política un anzuelo, no cojas caramelos del suelo, conozco un rincón para ver la ciudad, y solo para ver la ciudad, pongo la miel en tu boca, a capricornio le falta una copa, a ti te sobra esa ropa, Los tipos duros se arman para la ocasión, yo así reclamo mi ovación, el hombre pobre encuentra su vocación, actores no besan con esta pasión, capricornio es el cuento de hadas, con sus almohadas y sus puñaladas, sus madrugadas sin monedas, monadas con sus veladas y sus bofetadas, dime un momento y un lugar, Capricornio es la última pesieta en un bar, es la flor que nació en un charco, con solo un objetivo y solo una flecha en mi arco, esta cara no engaña, tampoco confía, capricornio conoce la geografía, no montéis un Belén sin esta estrella, ¿a qué estrella no le tira Marbella? Capricornio es este niñado, que rompió algún plato, como algún contrato, me meo en cada monumento, en la puerta del ayuntamiento, y me dirijo al parlamento, ya seas morena o rubia, en la calle nadie es capaz de esquivar la lluvia, no existe capricornio sin su enero, ni melancólico sin su cenecero, los tipos duros se arman para la ocasión, yo así reclamo mi ovación, el hombre pobre encuentra su vocación, actores no, 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 los tipos duros se arman para la ocasión, yo así reclamo mi ovación, el hombre pobre encuentra su vocación, actores no pesan con esta pasión, Capricornio, super pop, recomiendo, Capricornio, si y solo si, te lo pongo ahí, recuerda, Capricornio, 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 Capricornio. ¡Ey, yo! ¡Ay, ay! ¡Ja! ¡Eso es una especial unión! Zaragoza-Madrid-Conexión, W-Míster Rango mano a mano, codo a codo, de cualquier forma, de cualquier modo, ¡Ey, yo! ¡Yeah, yeah, yeah! Por es triunfar con un escote como Azúcar Moreno, tu compañía se encargará de decir que eres bueno, Pero en la calle no, los chuletas perderán la calma Y posturitas necesitarás tiritas en el alma Mi rapino a salvar tu rap, yo no soy policía Degradáis, desagradáis, alagrada con melodía Para este tango, yo tengo arrangos, dejo el tanga Porque no sabéis rapear y comerciáis con pachanga ¿Por qué? Porque pienso mi frase, solo trofeos consuelan A tipos con clase, los polis persiguen Especies, animales se extinguen Tipos como yo se distinguen Ahora tomo decisiones, vivo a expensas De noches intensas, solo busco recompensas Las doble V por la calle andan Estatuas se incomodan, suficiente talla no dan Hasta que el animal más fiero de este zoo Solamente por el que me hice blanco llegó Quiero a darme, llaman y dicen venga co Cuéntale a todos, que es lo que pasó Estás tan pasado que hasta tienes mo Así es que intenta joder con otro, con nosotros no, no Porque la esperanza que tuviese el chico voló Cuando tus ojos con el nuestro se cruzó ¿Qué coño hice ayer? Me derribe ver un río y fumarme un árbol, no sé Mi vida podría haber sido peor Y encima aún tengo que pedir gracias a Dios No te jode Aunque los ritmos no sean nada cachondos Me la ponen dura, sin floritura alguna Si me gusta, sosos y ningún tipo de embellecedores Le sobran alerones y faldones a tu coche El color y el olor del sudor por honor Nena por favor, dame tu amor El color y el olor del sudor por honor No olvides de dolor si me quitas tu calor El color y el olor del sudor por honor Nena por favor, dame tu amor El color y el olor del sudor por honor No olvides de cuidar lo que digo Muchos chavales me oyen, que les follen Un buen psiquiatra es piedra de polen y latas de birra en la mesa Peor es la tele, la vida es simple hijo de puta Naces y mueves, no me cuentes la película Hazme un favor, coge el micro con la mano y trae calor Coge el micro y tráenoslo Otros, no otros, te estoy hablando de hardcore El aprendiz no quiere cometer desliz Todos quieren un final feliz Si desaparezco por arte de magia, tamariz Si tengo el ángulo perfecto, bisectriz Hoy son dulces besos de anís Regaliz, sabes que soy David El emperador del rap, emperatriz Solo son secuelas de una guerra, cicatriz Ma, 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 ma Dime por qué todos hablan bla, 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 bla Y nadie hace na, 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 contra mi ca, ca, ca Mientras yo río, río, ja, 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 ja Déjate, ya, 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 de soñar con mua, mua, mua Viertes tu va, va, va Al oír mi la, 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 cutá No puedes, cha, cha, cha Es de mi raga, raga Abras a tu cuerpo como un río de lava, lava Llanero, solitario, siento, ni me gusta Hablar conmigo de mí, sacar conclusiones Que asustan Acabar con todo, tirar casa por ventana Polos opuestos y un solo drama Vida se llama Anduve por ramas Cual curgute, ni disfrute alcohólico Cambiose por necesidad Supuse que No habría dependencia por mi parte Y la cagaste Metida de zarpa Y es triste El color y el olor del sudor polono Nena por favor, dame tu amor El color y el olor del sudor polono Corría de dolor si me quitas tu calor El color y el olor del sudor polono Nena por favor, dame tu amor El color y el olor del sudor polono Corría de dolor si me quitas tu calor Revemos de la misma botella Los de Zaragoza y Madrid Montamos una fiesta en cualquier lado Magdalena es cao Respeto a los raperos de siempre y en eso me inspiro Para volver a volver en septiembre Es la leyenda que se oía por aquí De las chicas sobre un chico que hablaba con un maniquí Y.O. con R de rumba y un grupo a piñón Raps de Bellón, ¿y qué vas a hacer tú? Las madres siempre perdonan Las madres tienen algo que solo tienen las madres Los niños ya no acuden al circo Tenemos la Playstation en casa, no sé si me explico Jamás moriré abandonado Si unos me hacen los honores y otros me deben favores Ahora recuerda cuando sudes Que fueron vicios y virtudes, no lo dudes Vas de que eres más cocho que el increíble Hulk Cuando escucho tu son resulta que es una full Guardo tu nuevo estilo en el fondo de mi baúl Huele sobre vuestras cabezas y la ayuda de Red Bull Si veo el tema chungo dejo de hacer el gandú Y vuelvo de nuevo para ser el más cool Pregunta por mi álbum si cuesta en Estambul Entiende mi sonido más allá del inmenso mar azul Sueñan con mi rap y yo soñé Con tener un Corvette como el de Templeton Peck O sea ese sueño imposible en vida O te piras o hazlo solo ya escondidas en tu guarida Parece mentira que semejante mierda de hombre Haya salido de un coño y no de un culo No lo entiendo, agujero equivocado En el nacimiento y error de madre natura que hará de culo El color y el olor del sudor por honor Nena por favor dame tu amor El color y el olor del sudor por honor No porrido de dolor si me quitas tu calor El color y el olor del sudor por honor Nena por favor, dame tu amor El color y el olor del sudor por honor No olvides de dolor si me quitas tu calor La ciudad del viento Esta peña quiere más, más rap duro Estaremos más, para mirar mal a la peña Si son canales para encodarse Si vuelvo a, si vuelvo a reconciliarme con el mundo De nuevo, esconderé mi arma, no mi alma No me importa si hay vida en Marte o si París arde Esta noche llegaremos tarde La ciudad nunca duerme, todavía funcionan Los semáforos, las esquinas y los pares No busco pasaporte, perdido en la ciudad Sin brújula que me indique el norte Las estrellas están desordenadas Me deslizo por avenidas sin coordenadas A este rincón de España Donde estamos las pirañas Donde no limpian las telas de araña Y así otra noche de este fantasma Entre fantasmas, más soplones de la pasma Las calles me miran, con disimulo yo Así es como ando, sonrío de vez en cuando Tormentas en la ciudad mientras Antes de las doce escapan cenicientas ¿A qué mujer le falta un zapato de esta talla? ¿A quién sino a mí me corresponde esta medalla? No es tan difícil saciar mis caprichos Ni soportar mis manías No, nena, yo me distingo Supe entretenerme con un bingo A mí no me aburrirá un domingo Tantos tipos en la calle coinciden Que haga público este crimen Para que no me olviden Que la ciudad nunca duerme Por tener la obligación de aguantarme Y el agujero donde meterme La ciudad nunca duerme Y siempre hay Un sitio donde estamos Y un sitio donde estáis La ciudad nunca duerme Y siempre hay Un sitio donde estamos Y un sitio donde estáis Ciudades no descansan Siempre vigilan Se fuman mi humo Se comen mi mierda Algo me quitan Ojos que ven Corazones que sienten Lugares subterráneos Esconden intérpretes Ratas de local Bajo techo planean La forma de seguir sonando Bien en tu cadena De esquina a esquina De cabina en cabina Marquesina confirma Así son avenidas Ya sean lunas llenas O cuartos menguantes No alteran mi nervio Fácilmente alterable En noches todo lo que en el día No luce Reluce ahora Paredes dicen Pintame tu nombre Jazz mediosa Tengo orden de momento De no morir en el intento Eso es el ejercicio Que ejerzo Si no mi cuerpo Será donado a la ciencia Mi colección de discos En herencia Y en el aire En mi esencia Secretos guardan edificios Que jamás verán la luz Polvos atracos Y una larga lista Solo cenicero Y copa me acompañan En esta hazaña Muerte acecha No descansan guadañas En peores momentos Las mejores canciones En peores guariches Los mejores cócteles En peores locales Los mejores cortes En peores conciertos No incluya violadores Son mil y una historias Sobre aceras Que sobreviven A lo largo del tiempo Y ahí quedan Marcas imborrables Pasen los años que pasen Y ocurrió en las calles O ocurrió en las calles La ciudad nunca duerme Y siempre hay Un sitio donde estamos Y un sitio donde estáis La ciudad nunca duerme Y las calles están llenas De borrachos gritando Algunas tías se quedan mirando Sentadas en la acera Bebiéndose unos litros calientes Con pelo largo y pendientes Yo voy con el rumba Con el lírico y el hate Y con más colegas de ley The big kids don't play No importa litros o cubatas Marcas o matarratas Acá las cataratas bajan baratas No fue el azar Lo que me trajo a este bar Fue tragar sin parar Sin pagar Nada que celebrar Todo por olvidar Pero no se nos olvida Vivir, brindar Porque a decir verdad Es fantástico vivir en este puto Cementerio de sueños Ciudad Días largos suficientemente buenos Pido días largos suficientemente buenos Me meo fuera con los ojos cerrados En los lavabos encontré dos abogados drogados Mi demencia y mi conciencia Yo hablando solo con los tres Propuse hacer las paces Ya ves, asumo mi alcoholismo Soy feliz sin él Pero con él me conozco más a mí mismo Y me quiero Nena, vivo como si la muerte no existiera Pero pierdo el equilibrio en otoño Y en primavera salgo pa' afuera Y ya se ha hecho de día Y los borrachos como yo Piden al sol misericordia El camión de la basura Se ha olvidado de recogerme El 32 no pasa Y la ciudad nunca duerme Agradecer un nuevo amanecer borracho Con la impresión de Estar en medio de ningún donde Agradecer un nuevo amanecer borracho Con la impresión de Estar en medio de ningún donde No duerme La ciudad nunca duerme Y siempre hay Un sitio donde estamos Y un sitio donde estáis Taragoza ciudad Taragoza ciudad La ciudad nunca duerme Y siempre hay Un sitio donde estamos Y un sitio donde estáis ¡Taragoza! 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 ¡Taragoza!